Aquí seguimos mi raza haciendo cajeta, miren, de membrillo Por ahí ya sabemos, bueno, primero lo que tiene que hacer es lavar el membrillo, la fruta Lavarlo y luego lo parten y le quitan el corazón o le quitan lo que es la semilla y la parte dura Después esa fruta se cuece, se coce Luego se pasa por un sedazo, se cierne Ya que esté la pulpa se mide Y nosotros por cada kilo de pulpa le echamos medio kilo de azúcar para que no quede muy dulce Y ahí les va el secreto para que no les salte A ver, me decían, les va a saltar, profe, les va a saltarla Cuídese, póngase unos guantes, pero no El secreto para que no te salte es cuando lo cueces, cuando lo coces Échalo en una vaporera No lo cosas con agua, pues completamente, como en un caso con pura agua Sino hay que cocerlo en una vaporera Y al cocerlo en una vaporera no salta nada Si se fijan, miren, no está saltando nada No salta nada ni se quema uno nada Ese secreto nos lo pasaron hace algunos años Y desde entonces eso es lo que hacemos Y aquí seguimos, miren Ahora salieron cuatro kilos de pulpa Le echamos dos kilitos de azúcar Seguimos andando, entonces ya se lo saben El secreto es cocer la fruta en una vaporera Y pues escurre ahí todo y no, no lleva agua Se cuece como quien dice en su jugo Claro, la vaporera tienes que echarle poquita agua abajo Porque si no se te quema Pero que no toque el agua de la fruta Y con eso tiene Aquí seguimos atoradotes Ya que está cociéndose Le echas la azúcar junto con la pulpa Le das vuelta Lo pones a cocer como una hora Más o menos Puede ser una hora, una hora diez Y ya está lista la cajeta Y vámonos A lo que te truje, chencha Saludos